Uno de los temas importantes de esta semana fue que entró en la etapa final, si se puede llamar de alguna forma, el juicio político que la Cámara de Diputados le está realizando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el contenido de sus sentencias. El kirchnerismo logró imponer su mayoría, que es 16 votos de 31 que integran la Comisión, y decidió para el 7 de noviembre citar a los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los doctores Rosati, Rosencrantz, Maqueda y, bueno, el último que no me acuerdo. Y vamos a ver si se presentan o no, el hecho que se investiga es mal desempeño en sus funciones. Vamos a hablar justamente con uno de los integrantes de la Comisión de Juicio Político. Vamos a hablar con el doctor Pablo Tolelli, él fue integrante del Consejo de la Magistratura, él fue procurador de la Ciudad de Buenos Aires, y gentilmente, cada vez que lo hemos convocado, a pesar de ser un fin de semana largo, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Buenos días. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, se acercaron las elecciones, lograron el objetivo, el kirchnerismo, y llegaron hasta el final con este juicio político que se le inició a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La primera pregunta que le hago, y que no sé si me la puede responder, es, ¿cree que los integrantes de la Corte se prestarán a esta fantochada e irán a hacer su descargo? Mire, yo no lo sé, pero hay un antecedente, y es un traslado que hace como dos meses se le corrió al juez Maqueda por imputaciones que se le hacían a él en términos personales en relación con el funcionamiento de la obra social. Y el juez Maqueda ni se presentó ni tampoco contestó ese traslado. Así que pareciera que puede ocurrir lo mismo, pero lo cierto es que yo no lo sé, eso lo decidirá cada juez de acuerdo con su leal saber y entender. Tal cual, tal cual. Bueno, teóricamente después de eso la comisión debería emitir un dictamen, ya sea recomendando la efectiva promoción del juicio político o desestimando esa posibilidad. Yo a descuento que el oficialismo va a querer aprobar un dictamen acusatorio que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en el pleno de la Cámara, pero bueno, como parte de este show que nos han brindado a lo largo del año, de este entretenimiento que nos ha proporcionado el Frente de Todos, no sería raro que con la mayoría que tienen aprueben en la comisión un dictamen acusatorio. Ajá, que son con estos 16 votos. Claro, exactamente, de 31 integrantes que tiene la comisión ellos tienen 16 votos, lo cual les da mayoría y les permite, bueno, llegado el caso, aprobar un dictamen acusatorio, pero que reitero, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en el pleno de la Cámara. Claro, en el pleno necesitan los dos tercios. Sí, pero además no solo que no llegan ni de casualidad, los dos tercios tampoco llegarían a la mayoría. Pero bueno, son esos gustitos que les gusta darse a los kirchneristas, que después no conducen a nada, no sirven para nada, que provocan desgaste, que provocan zozobra, en fin, que nada bueno aportan al funcionamiento de la justicia, pero ellos se dan ese gustito de decir que los jueces de la Corte son esto, o aquello o lo demás, o sea, en fin, nada nuevo. En el mientras tanto es como que esmerilan las instituciones de la República, ¿no? Sí, sí, claro, en el mientras tanto perjudican el funcionamiento de la Corte Suprema, les llevan zozobra a sus integrantes, no los dejan trabajar en paz, en fin, nada bueno, nada que sirva. Mire, yo obviamente, como acreditado ante la Corte desde hace muchísimos años, que conozco los movimientos del alto tribunal y todo lo demás, lo único positivo que le veo a todo esto es que todos los integrantes de la Corte se han abroquelado, siempre había algunas rencillas, algunas diferencias por protagonismos y qué sé yo, esto ha desaparecido con este juicio a la Corte. Claro, frente a un embate externo de tanta magnitud y de tan poco fundamento, claro, es natural que los jueces hagan causa común entre ellos y se abroquilen, cosa que me parece muy bien, por supuesto. Absolutamente, porque es muy bueno que además el máximo tribunal de justicia de nuestro país saque, como está sacando desde hace dos o tres meses, fallos por unanimidad y sin ninguna excepción. Sí, así es, así es, eso hay que celebrarlo. Claro, claro, que no dejan ningún escollo para dudar de nada, digamos. Ahora, mire, para entender la sin razón de este juicio político, lo mejor es ir al origen, que yo el otro día lo recordé en la última reunión de comisión el martes pasado, porque ahí está la clave de todo. ¿Cuál es el origen de este juicio, de esta investigación destinada a un juicio político? Y el origen de todo esto es una sentencia de la Corte Suprema, una medida cautelar, por la cual la Corte ordenó restituir a la Ciudad de Buenos Aires un porcentaje importante de coparticipación que le había sido quitado por el Gobierno Nacional. Lo primero que hizo el Presidente de la Nación fue decir, no pienso cumplir esa sentencia porque es un disparate. el Presidente, ¿no?, que la va de profesor de Derecho. Pero claro, como se dio cuenta que no cumplir la sentencia lo ponía a él al borde del juicio político, y en tren de justificar el incumplimiento del Estado Nacional de esa sentencia, ¿qué hizo? Arregló en seguido, le iniciaron este ridículo juicio político a la Corte. ¿Qué es el origen? ¿Este es el asunto? Todo esto es nada más que para no cumplir el fallo de la Corte que le ordena al Estado Nacional devolver a la Ciudad de Buenos Aires una parte muy importante de coparticipación. Esta es la historia. Y así de sencillo es el tema. Fíjese que después, para darle un poco más de volumen a la denuncia y al periodo de juicio político, le agregaron reproches respecto de sentencias que la Corte había dictado cinco años antes. Cuatro años antes. El tema del 2x1 en la causa de desaparecidos, y también el tema del Consejo de la Magistratura, las mayorías en el... Causas viejas, sobre todo la del 2x1, tenía cinco años de antigüedad, cinco años durante los cuales a nadie se le había ocurrido decir nada, y de repente ahora la traen para darle fundamento al juicio político. Pero por favor, es un parate. Todo esto es una cortina de humo para justificar que el Estado Nacional no cumple la sentencia de la Corte referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que entender eso y listo, todo lo demás se cae instantáneamente. Si no hablemos, no quiero cargar las citas sobre el rol del presidente, que la va de profesor de Derecho, y más vale parece profesor de Cachiporra, como dice el tango, porque alzarse contra una sentencia de la Corte y anunciar alegremente que no la va a cumplir, la verdad que es un exceso que yo nunca había visto en el país. Sí, además ni que hablar de las barbaridades que han dicho sus colegas en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Sí, pero hablemos del presidente. El presidente, la máxima autoridad del Estado diciendo que no va a cumplir una sentencia de la Corte Suprema, ¿dónde se ha visto eso? ¿En qué país se ha visto eso? Acá en Argentina, doctor, con el caso Sosa, en Santa Cruz. Bueno, un país de peletas. Claro, claro, claro. Doctor, y de paso lo aprovecho, la última. ¿Cómo ve todos los causos de corrupción que han surgido ahora últimamente con Chocolate Rigaud, con Insaborralde, con el tema de las sospechas que han surgido por investigaciones en Estados Unidos y que ahora han radicado, en un ratito vamos a hablar de este tema, pero han radicado una denuncia aquí en Comodoro Pi, en la Justicia Federal? La verdad es que los veo con mucha preocupación, porque da la impresión de que la corrupción se ha extendido en nuestro país de una manera incontenible y de una manera inmensa. Una cosa eran las sospechas que todos teníamos respecto de que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires había allí un cierto manejo del dinero no del todo claro. Y otra cosa es ver a alguien con 48 tarjetas de débito sacando plata de los cajeros automáticos, ¿no? Y a la política defendiéndolo. Lo de Insaborralde, bueno, ya es algo que colma cualquier imaginación. ¿Lo estamos naturalizando, doctor, esto? Bueno, a eso me refería con mi preocupación. Me preocupa porque da la impresión de que la corrupción se ha enseñoreado en el país de una manera tan extensa, de una manera tan extendida. Antes decían roban pero hacen. No, eso se acabó. Eso se acabó. Ahora es no hacen nada y encima roban. Claro. La verdad que me preocupa. Creo que necesitamos un cambio de aire en el país. Necesitamos que nos gobierne alguien austero, decente, incorruptible. Es decir, todo lo contrario de lo que nos ofrece el oficialismo. Y bueno, como queda claro, me parece que para mí la opción es Patricia Bullrich. Doctor Pablo Tonelli, yo le agradezco muchísimo que eso nos... ¿Cómo festeja el día de hoy, por ejemplo? Hoy hago una gran paella aquí en mi casa, que le gusta mucho a mi madre, que tiene 97 años y que va a venir a demorosar con nosotros. Bueno, por supuesto está mi mujer, mis tres hijas que también son madres, vienen mis dos hermanos, alguna prima. Somos como, qué sé yo, 20 años. O sea que va a tener muchas mamis en el agasajo de hoy. Muchísimas mamis y una enorme paella para agasajarla. Doctor Tonelli, disfrute mucho. Gracias por atendernos este fin de largo. Le mando un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias como siempre. Hasta pronto. Que sigan muy bien. Hasta pronto.